Creo que tuviste dos momentos que pueden haber provocado esa reacción. Una es esa, siempre cuando uno le dice a los seguidores lo que piensa en la cara, sea bueno, sea malo, sea regular, los seguidores responden y normalmente no todos tienen la misma capacidad de análisis. Y otra de las cosas en las que supuestamente, y esto también viene de lo que dice Eliezer hoy, hoy no, ayer, yo lo vi hoy, él dijo que los seguidores se habían molestado porque cuando Ferrer apareció, tú no le hiciste ni remotamente las mismas preguntas. Que había cambiado tu manera de ser, que había cambiado hasta tu modo de moverte, te habías relajado, te estabas riendo y dijiste que a él no había ni que hacerle preguntas. Algo así. Esto no lo tengo textualmente, no lo pude copiar textualmente, pero más o menos la idea es esa. ¿Es así? Tú no le preguntaste a... Ahí también, yo como aprendiz de periodista que soy, porque aquí los profesionales son ustedes, también fue protegiendo la figura de Eliezer. Eliezer era la figura principal de esa directa. Si yo, inmediatamente que entra Ferrer, entro entonces a hacerle las mismas preguntas a Ferrer, ¿cómo hubiera quedado esa directa? Hubiera quedado como una comparación. Exactamente, yo no quería eso. Más bien, yo traté, primero, porque Ferrer en ningún momento, quien hizo la convocatoria a que salga a elecciones fue Eliezer, no fue Ferrer. Yo tenía que preguntarle a Ferrer si él se podía someter a este ejercicio también, porque es un sometimiento. Tú te estás parando delante de una persona que te va a hacer preguntas incómodas, porque eso es lo que pasa cuando tú eres una figura pública. Estás en la Constitución. La figura pública constantemente... Un funcionario público en cualquier país del mundo, o un país desarrollado, antes de entrar en funciones, tiene que hacer una declaración de todos sus bienes, y cuando sale, tiene que hacer otra declaración de todos sus bienes. Esas son prácticas normales para quien vive en libertad. Esas son prácticas que tenemos que explicarle a nuestra audiencia. Y durante todo su mandato, sea el que sea, tienen que aguantar que le estén preguntando o haciendo preguntas incómodas, porque de eso se trata. Claro, porque tú estás manejando el dinero mío, que yo lo pago impuesto, y yo no sabes qué tú estás haciendo con mi dinero. Así de sencillo. Entonces, yo tenía que preguntar primero si él y él valientemente, como es, o sea, Eliezer Ferrer dijo, no, no, pero no, a mí también. Entonces, ok, pero eso va a ser el martes, porque yo también estoy pensando en que yo me tengo que preparar para Ferrer. Hoy verán si estoy preparado o no. Hoy verán qué tipo de preguntas le haré o no. Pero yo no podía, para proteger incluso el liderazgo, porque esto no es jugando, los programas de nosotros lo ven, la tiranía. Esto no es jugando de que se formó una valla, que entró un gallo, entró el otro, le voy a el azul, le voy a el rojo. Esto no es un juego, señores. Nosotros no estamos jugando. Esto puede parecer un show, pero es bien serio y tiene un objetivo y tiene un plan y se está cumpliendo y estamos ganando. Entonces, yo ahora por un capricho de una gente, que me preguntaste lo mismo a lo otro, que por qué no me preguntaste, eso es de primaria. Yo terminé con uno, se fue contento, yo me sentía mal, yo no puedo hacer una pregunta que se vaya por un problema de que yo soy el anfitrión. Yo no quiero que nadie en mi casa se sienta mal. Yo lo despido contento, por ahí hay una foto, una captura de pantalla, y nosotros estamos tres contentos. Y yo me voy tranquilo. Entra José Daniel, yo digo, bueno, ¿y qué pasó aquí? Porque también José Daniel fue a través de Moncó, yo no sabía que iba a entrar. Entonces, la mano negra con todo. La mano negra, literalmente. Entonces, esa inteligencia que le está creando esto, y le está dando, y yo se lo agradezco. Porque mira qué debate hay, qué debate más fructífero, aunque yo sea el déspota, el millonario, ¿dónde saca la gente? Que si uno tiene más, que si tiene menos. Eso es un invento. Bueno, sangre azul, no sé cuántas más cosas me han dicho. Pero fíjate, hasta en la reacción de la gente. Hubo quien me dijo, me gustó la Eliezer, pero fuiste muy suave con Ferrer. Yo nada más le dije, espera un martes. Eso es una reacción inteligente. Otro, Manuel, yo no soy republicano y voto por Trump. Eso es una respuesta inteligente. Por supuesto. Si no quieres pertenecer a nadie, votarías por Eliezer. Ahora, el que si yo te conocí, que desde que tú eras bodeguero, la chivatón, que es como tú fuiste de Acoré, con 30 años, el gerente más joven, en el época que tú eras, no sé qué. Ya eso es chisme, brete, y gente que viene a hacer campaña ya de descrédito, de odio, que si te cojo te hago tal cosa, porque todo eso me han escrito. Yo me río de todo eso. Porque imagínate tú, tengo una piel gruesa de tanto que ha pasado en mi vida. O sea, yo perdí a mi madre. A mí me han pasado cosas muy violentas para que cuatro muchachitos gritando tonterías me puedan dar algún tipo de... Pero sí está mal porque le damos pie a los que quieren quedar esa desunión. No sé si en el caso... Ah, otra cosa. Yo no vi la directa, pero sí escuché que cuando me dijeron que cuando él comenzó la directa él comenzó diciendo yo no pude dormir de la gente llamándome de lo mal que me trataron ahí o de lo mal que había salido eso. Entonces, si es verdad eso, entonces es lógico que hay una manipulación de alguien o de alguien que está creando ese tipo de fricciones donde no lo hay. Las conversaciones se cierran donde se acaba la conversación. Exactamente. Aquí no ha habido más ningún tipo de intercambio. Yo no he tenido... Y si hay dudas de que yo sea lo suficientemente serio con José Daniel, pues solamente había que esperar a mañana. Si yo hoy no soy como fui con Eliezer, pues mañana que me maten. Pero había que esperar a mañana porque entonces se adelantaron, ya tiraron todos los tiros, ¿ya qué van a hacer? Claro, yo lo que creo es que nosotros estamos tratando por todos los medios de educar dentro de lo... de la educación que podemos... de la educación que podemos dar nosotros y de lo que sabemos. Porque también nosotros venimos del mismo sistema, del mismo... de la misma manera de ser educados y lo que pasa es que a lo mejor llevamos un poquito más de tiempo que otra gente viviendo en democracia. Pero, como te digo una cosa te digo la otra, tenemos también nuestros huecos dentro de todo esto. Hay una cosa que sí es algo que a mí me... me... me chirría y lo voy a decir porque creo que es algo que... que es para bien de Eliezer y de un movimiento como somos más. Él dice, y de esto sí lo tengo textualmente, no existe otro canal donde hayan más personas inteligentes, aseadas, hermosas, analíticas y preparadas que este. Ahí... ahí yo tengo... ahí yo tengo que decirle... No, pero coño, te lo digo en seis, lo copié, está copiado a mano porque hoy yo... cuando... Pero es que hay una cosa que... porque él... Ese es el titular pero dice que el canal más preparado para la democracia es el suyo, donde más debates se han hecho, donde más gente ha venido, inclusive dice la democracia es increpar a Eliezer Ávila para algunas personas. Y a mí me parece que ya sea porque hay alguien que lo está manipulando, ya sea porque él se sintió de alguna forma ofendido por la entrevista, tratar de decir ustedes, se metieron con ustedes hablando a los seguidores y ustedes son lo mejor que hay en este mundo, ustedes son los mejores seguidores de todos los canales es un error doble. En primer lugar, porque aquí nadie tiene seguidores exclusivos, es decir, las mismas gente que te ven a ti me ven a mí, ven a Eliezer y ven a Otaola y ven a Ultrac y ven al Chucho y ven a Luis Antiesteban y después y si estamos todos juntos nos ven a todos juntos, uno por un teléfono, uno por el televisor y otro porque yo lo sé, porque me lo han dicho, porque lo he visto, porque me han mandado fotos, mira, estoy con Eliezer por aquí y contigo por aquí y me parece genial porque a la gente lo que quiere decir es que la gente quiere apoyar, pero nos quiere apoyar a todos y no hay, a lo mejor a ti se te conectan más, a Eliezer se le conectan más gente que a mí, a mí se me conectan más gente que a Liu y a Liu se le conectan más gente que uno que empezó ayer, pero lo que no hay es exclusividad de seguidores y cuando tú subes a UPAs a un grupo de seguidores por sobre otro grupo de seguidores que además es el mismo grupo de seguidores estás cometiendo un error y estás usando una táctica populista que me parece que es el error donde no se puede caer. Empezar a usar esa ese carisma, ese liderazgo que tiene él para ponernos, porque aunque sea inconscientemente estás dividiendo a un sector de la población, al que te sigue a ti, el que te sigue a ti es el más preparado, el más inteligente, el más bárbaro, el más genial, el más aseado, el más hermoso, analítico, fue la parte que más risa me dio, el más aseado, el más aseado, el más aseado. Exactamente, exactamente, ahí es donde ahí es donde me parece que como decimos nosotros, en Buen Cubano se le fue la musa y donde me da la impresión de que hay algo que molestó un poco más allá de lo que podíamos imaginar. Insisto, yo creo que ni hay ni los seguidores de Eliezer son mejores que los míos porque son los mismos porque yo estaba viendo los comentarios del chat de la entrevista contigo y estaba viendo el chat de la directa de ayer de Eliezer y son las mismas personas, casi que son hasta los mismos administradores de los canales, Cureche por un lado, Yeney Yeney, me los sé de memoria porque los veo todos los días y me parece un error, me parece un error que viene dado por un orgullo herido o algo que no salió exactamente como él esperaba o como todos esperaban. Yo lo único que quiero dejar claro con todo esto es que, repito, ni tú tienes nada contra Eliezer ni creo desde mi punto de vista humilde que puedo estar equivocado que no creo que haya sido agresivo ni con Eliezer ni con nadie de los que te he visto conversar hasta ahora simplemente ha sido incisivo que son dos cosas completamente diferentes. que sea que sea que sea que sea